Como les anunciamos las inolvidables que traen consigo los últimos acontecimientos de la semana Si vienen los días del azul y blanco Si porque ya pusieron su banderita en el escritorio Las fiestas patrias están de moda durante estos días Antorchas, actos cívicos y orgullo chapín ¡Vamos al Congreso! Donde se celebró la independencia Pero nadie fue El presidente y la vice no quisieron juntarse con los diputados Ni los funcionarios llegaron Nosotros dentro del pleno jamás le vamos a tirar zapatos a él En algún momento si a él le molesta que pudiéramos abandonar el pleno Recuérdese, usted hizo lo mismo ¿Por qué le molesta ahora? Tanto así que tuvieron que llenar las butacas con alumnos y practicantes ¿Qué es eso? Doña Sandra No, pero se parece Durante los discursos no hubo novedades Solo que la CSE ya no quiere injerencia extranjera A los CICIG Como dijimos, no hubo novedades Los diputados andaban cada quien en lo suyo Unos dormidos Otros pensando en el dinero Y otras vanidosas coqueteando con líder Porque vamos a bailar el coco Para que miren qué patria hay en todas partes Los reos celebraron su día cívico Para conmemorar la fecha invitaron al diputado en la mira Él dice que no hay nada malo de ir a las fiestas de Bayron Lima No podemos pensar que visitar una cárcel es pecado Porque ahí no hay monstruos, no hay ratas Ahí son seres humanos que han cometido errores Y nosotros los miembros de nuestra sociedad Tenemos que abrir nuestros corazones Otro que mejor celebró Y dejó de denunciar Fue el auditor del congreso Luego de señalar a Pedro Mari de Desfalco El señor fue a ratificar su denuncia Pero huyó de la prensa ¿Director, el motivo? ¿Qué le va a respecto? ¿Directo? ¿Qué le va a respecto? Respecto a su visita a la fiscalía Director, si me gustaría Vino a ratificar la denuncia Vino a ratificar la denuncia Ahí está El atribulado contador Se reunió a puerta cerrada Con los mandamases del congreso Y oh sorpresa Después del cónclave Ya no había denuncia Porque la junta directiva, el congreso, el presidente Son personas honorables y por eso están ahí Esto fue un malentendido Que lo acorralaron, dice Hubo una mala comunicación Que me... Digamos, me acorralaron A poder tomar esa decisión Eso sí, ya lo regresaron a su puesto Y le dieron sus vacaciones pagadas Yo estoy solicitando unas vacaciones Porque llevo cinco años Sin tomar un solo día de vacaciones Y eso me ha provocado problemas de salud No, 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 no Porque me van a pagar La conferencia se realizó Bajo fuertes medidas de seguridad La guardia parlamentaria Limitó el acceso a la prensa Y eso desató la ira De algunos reporteros La que comenzó a celebrar desde el pasado sábado Fue la viceministra Tamara Obispo Aficionada a las bebidas espirituosas La funcionaria y su familia armaron un zafarrancho Estábamos compartiendo con familia Y se armó pues definitivamente un altercado Hay que chupar, hay que gozar, hay que bailar, hay que brincar, hay que chupar El mundo se va a acabar Porque ya no les vendían bebidas en el hostal La trifulca fue tal que llamaron a la policía El ministro no sabía que pasaba Desconozco las razones por las cuales en días que no debería de estar Cargaba el vehículo La destituyeron Pero después trataron de acomodarla Pues para adelante hay que seguir trabajando Hay que chupar, hay que gozar, hay que bailar, hay que brincar, hay que chupar El mundo se va a acabar A ver, ahora ya entendemos ¿Por qué el ministerio está así de descuidado? ¿Y por qué ya no hay alcohol en los centros de salud? Que me traigan más cerveza, que me duele la cabeza Luego de un fin de semana violento ¿Y los policías? ¡Bien, gracias! Corriendo con la antorcha Seis patrullas en el recorrido En lugar de resguardar las calles Antes de que nos dé el derrame Mejor escuche las bellezas de la independencia Las actividades de fiestas de independencia Ya no me recuerdo qué pasa Calidrosa tierra del Tuno Y por supuesto del sabroso queso Y donde sale primero el sol se acapa Les saluda Blanca y Orgea Doménica de Leon Taylor Es que todavía está agitada Es que se me olvida En el teatro municipalidad De... Municipalidad dije ¡No siento! ¡Me trabo la lengua! Ahora si nos puede dar el derrame Así concluye una semana más con inolvidables momentos Y si usted fue parte de alguno de ellos Por favor, no se enoje Tenemos clavo que acciones como esta No le sirven absolutamente para nada al país Guatevisión Gracias por su colaboración No puedo hablar con ustedes ¡Mamá! ¡Sale! Porque tienen que solicitar... Para Noticiero Guatevisión Otto Ángel y Ben Keichin Gracias por su sintonía Y le deseamos una feliz noche Como siempre lo esperamos mañana a la una de la tarde ¡Sale! 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 Guatevisión Guatevisión